Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Mucho hemos hablado y escuchado a lo largo de nuestras vidas sobre la importancia de dar. Pero te has detenido a pensar sobre lo importante que es aprender a recibir. Desde chiquitos nos enseñan a qué es importante estar dándole a otros. Nos educan para tener presente el valor de compartir y la disposición de ayudar a los demás. Por todos lados siempre se nos está reforzando este mensaje. Y no hay un solo minuto en que no recibamos la idea de que hay que darle al mundo un poco de lo que somos y mucho de lo que tenemos. Porque solo así haremos de este mundo un lugar mejor. El problema es que estamos tan enfocados en dar que olvidamos que también nos merecemos estar del otro lado. Es decir, también nos toca recibir. Y debemos aprender a hacerlo sin pena y sin culpa. Hay que reconocer la magia que hay en esta parte del proceso. Para hacer las paces con la idea de recibir primero hay que derribar un par de mitos. Por ejemplo hay que dejar de pensar que esperar recibir algo de alguien más nos hace egoístas porque no es así. Preferir dar que recibir no siempre es sinónimo de plenitud y generosidad. A veces al querer buscar estar dando y no saber recibir nada a cambio habla más de una baja autoestima o de un tema de necesidad de aprobación. Aprende a recibir. Hacer esto te exige ser vulnerable y tener humildad. Habla de que eres una persona que sabe reconocer las oportunidades y apreciar los regalos de la vida. Si algo está llegando a ti agradécelo. El universo lo puso en tu camino por una razón. Deja de cuestionar lo que llega a ti o lo que los demás te ofrecen. Aprende a recibirlo sin sobreanalizarlo. Abre los brazos para recibirlo y date permiso de disfrutarlo. No tiene nada de malo. Acepta la ayuda de los demás cuando la necesites. Agradece sus regalos. Goza de ese amor que te quieren dar tus seres queridos. Jamás olvides que si todo esto está llegando a ti es porque te lo mereces. Así que es momento de que te lo empieces a creer. Y sí, también es cierto que tarde o temprano llegarán algunas cosas que no sean tan placenteras recibir. En estos casos, y aunque te cueste trabajo, es igual de importante aprender a recibirlas. Recuerda que también están aquí por algo y que siempre van a tener una lección detrás. Para que te sea más fácil aprender a recibir todo lo que el universo te ofrece, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra los ojos. Inhala. Y exhala. Siente cómo entra y sale el aire por tu nariz. Con cada inhalación, siente cómo llenas tu cuerpo de luz. visualiza cómo desde el cielo bajo una luz dorada que entra directamente a ti a través de tu corazón. Siente cómo lo llena de abundancia. Siente esa misma energía cayendo sobre tus manos. Siente cómo cubre todo tu cuerpo. Ahora repite conmigo. A partir de hoy, abro mis brazos, mi mente y mi corazón para recibir todos los regalos que el universo tiene para mí. Agradezco el respaldo y la ayuda para construir una vida próspera. Soy una persona abundante y todo lo que me llega lo recibo con humildad, con amor y con gratitud. Lleva tus manos al centro de tu pecho en postura de agradecimiento y toma una respiración profunda. Lentamente, abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Recuerda, el mundo y la gente que te rodea tienen mucho que compartir contigo. Está en ti abrirte a recibir toda esta magia y hacerla parte de tu vida. Que tengas un maravilloso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!